Buenas tardes, Rosemary Tablo. El programa de esta tarde, Letras de Fuego, Pasión por la Literatura, es un homenaje póstumo al profesor Roberto Carrizo. Sí, este programa está dedicado a la memoria de mi querido profesor Roberto Carrizo, un caballero cabal, un hombre honesto que sembró en sus estudiantes valores y amor por la literatura. En el aula de clase era un profesor exigente que aplicaba una disciplina férrea. Cuando nos visitaba en casa nuestro hermano mayor, mi madre lo quería como un hijo. Cada año para la Feria Internacional del libro, el profesor Roberto Carrizo, me visitaba. En el año 2018 lo entrevistó la exitosa y él recordó que para los recreos yo no salía. Me quedaba en su salón leyendo un libro. Mi salud siempre ha sido frágil. En el año 2021 le dediqué mi novela La Burbuja Invisible al profesor Roberto Carrizo. En esta novela promuevo la lectura del Quijote, la dedicatoria, a mi querido profesor de español Roberto Carrizo, quien nos guió hacia la comprensión de la gran novela de Cervantes y su inmortal personaje Don Quijote de la Mancha, mientras hacía que cada uno de sus estudiantes nos sintiéramos únicos. Además, por ser la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria. A continuación, Chuli Buttec, de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego, nos presentará un análisis de la novela La Burbuja Invisible. El poeta Salvador Medina Barahona, miembro fundador de Letras de Fuego y de la Secretaría de Capacitación Literaria de Siembra de Lectores, ganador del premio literario más destacado del país, Ricardo Miró en Poesía y profesor de creación literaria, poesía y novela. Con ustedes los presentadores. El perdón no es reconciliación, ni significa que tengas que convivir con la persona, tampoco es justificación. El perdón es cancelar una deuda emocional, es renunciar al derecho de venganza. Si nos lastiman, pensamos que tenemos derecho a loco por ojo, pero esa acción nos deja todos ciegos. Cuando alguien nos hiere, alquila nuestra mente, ocupa un espacio en nuestro corazón, y desde allí nos sigue haciendo daño hasta enfermarnos. El perdón es sacar el agravio y el dolor de nuestra mente y de nuestro corazón. En esta oportunidad quiero presentarles la última publicación de la escritora panameña Rosmarie Tapia, titulado La Burbuja Invisible. Como todos sabemos, la escritora Rosmarie Tapia nos muestra en cada entrega historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes temáticas, políticas y sociales. Mensajes positivos, espirituales, que calan en todo aquel que lee sus libros, porque están escritos con el lenguaje del sentimiento. En esta ocasión, podemos acotar que La Burbuja Invisible está dedicada a su profesor de español, Roberto Carrizo, quien fue su guía hacia la comprensión de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra y su inmortal personaje, Don Quijote de la Mancha. Procurando lo posible, lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esta expresión tan sable y significativa marcó en la escritora Tapia el camino hacia una inagotable vocación y compromiso hacia la literatura, que tanto apasiona a sus lectores, dejándose guiar por la intuición y muchas otras por la premonición. La inspiración para esta obra se presentó materializada en la figura de una madre y su hijo en una feria de libros. Un chico de 13 años con un IQ o eficiente intelectual superior al que los demás chicos de su edad, que por ende no estaban a su nivel intelectual en los temas de conversación, lo que lo convertía en una persona solitaria. Ese día el joven compartió con la escritora y le expresó los conocimientos sobre economía aprendidos de su abuelo. Es así como surge la historia. A su vez, denota múltiples facetas emocionales vinculadas a las burbujas, con connotaciones materiales, emocionales, virtuosas, la búsqueda interior y personal. Corre el velo para mostrar cómo las influencias externas e internas influyen en el actuar de las personas. Nos lleva además a analizar a la sociedad de forma conglomerada y la visión desde la perspectiva familiar en un discurso y diálogo reflexivo enfocado en los valores. El establecimiento de metas y objetivos que crean un compromiso constructivo ante la sociedad y el crecimiento personal. Durante la narrativa se va describiendo cómo vamos creando a nuestro alrededor una burbuja metafórica que se expande creando otra, que si las fortalecemos pueden llegar a explotar con consecuencias nefastas, producto de la toma de decisiones equivocadas. Por ello, la cautela, prudencia y responsabilidad individual llevan al discernimiento de lo que es correcto. Es importante resaltar que el vínculo afectivo que se crea con el niño y su abuelo en esta historia, con el juego de cervantes que involucra también a su abuelita putativa, es divertida e imbuye a este chico a nutrirse de la lectura del Quijote de la Mancha y crear así una parodia con Sancho Panza, cuya parte favorita es la cueva de Montesinos, bien de interés cultural e histórico español, alcanzando una finalidad, la cual es que el joven no se sienta solo. A su vez, la escritora Tapia quiere promover con ello la lectura del Quijote de la Mancha. Para concluir, la obra nos deja un extendido y penetrante mensaje que sumerge a los lectores en la meditación, un final que la escritora explica con sabias palabras. La vida, incluso cuando morimos, deja un final abierto para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Esa puerta abierta a ese incidente. Rosemary Tapia. Muchas gracias. La Burbuja Invisible, novela número 25 de Rosemary Tapia, viene a integrar el amplio universo narrativo de esta autora superventas que ronda con todos sus títulos y las traducciones al inglés de algunos de ellos, la impresionante suma del medio millón de ejemplares editados. En dos décadas, sus libros han ido a parar principalmente a manos de lectores jóvenes, lo que no excluye a otros grupos etarios, y con muchos de ellos, desde sus inicios, ha cultivado una amistad entrañable basada en una constante y fluida comunicación virtual, luego de que con su novela Caminos y Encuentro recibiera la mención de honor del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2000, mismo año en que nuestro hoy recordado amigo Ariel Barría Alvarado se alzara con el galardón principal con su novela La Loma de Cristal. Ya he sabido que esas manos fieles han pasado el fuego escritural de nuestra narradora a otras tantas, y la han convertido así, escritora más leída del país. Han sido más de 20 años de intenso trabajo diario a la par de una labor de promoción de la lectura sin precedentes a través del programa sociocultural Siembra de Lectores, del que me honro en ser, a su lado, miembro fundador. Si hay alguien que junto con otros colegas entusiastas de la palabra escrita, aunque a gran distancia de estos, por una constancia fuera de serie, a prueba de proyectiles, y en medio de una soberana tolerancia a la frustración, ha afianzado el hecho de que el panameño sí lee, o lee más de lo que se le recrimina, esa es Rosmaritapia. Una autora cuyas novelas se inscriben en la que algunos denominamos literatura instrumental, porque es pensada, creada y dirigida a un público que, incidido por ella, la traspasa a su círculo afectivo más inmediato. Son padres, abuelos, amigos, en una especie de efecto dominó que explica este alcance editorial y, yo diría, sociológico. El denominador común de los lectores que integran este público es que están ávidos de lecturas frescas y accesibles, y, aunque no facilonas, profundas e impactantes, aunque no sensacionalistas ni lastradas por el fardo del aburrimiento, o lo que es peor, bajo la amenaza de ser abandonadas apenas empieza a desarrollar el hábito de la lectura, tan necesario en nuestros días para vencer la estupidez, hacerle alquimia al alma, templar el carácter de manera útil, humanizarnos en suma en la difícil interacción vital. Como la mayoría de los escritores, Rosmarie Tapia tiene sus fuertes, y si bien el lector promedio decide qué obras de la escritora le mueven más, cosa tan subjetiva, por supuesto, no hay óbice para que yo diga que la autora de La Burbuja Invisible triunfa con mayor holgura en las novelas de tema político, además de aquellas que presentan un trasfondo social, lo cual, por supuesto, no demerita el resto de sus propuestas. La suya es una literatura de intención e instinto, hecha con determinación, generosidad y valentía. Una narrativa, en fin, que se decanta por lo ágil, lo intenso, lo fuerte, libre de artificios, con un ritmo casi siempre trepidante que mantiene al lector en vilo sin querer abandonar la lectura o lo lleva a pedir más. Esta nueva entrega de la también autora de Agenda para el Desastre, emblema, a mi modo de ver, de su trilogía política, o Roberto por el buen camino, emblema de su temática social, está caracterizada por un énfasis en las relaciones de familia, en que los tropiezos existenciales mellan por un lado los vínculos de convivencia, mientras que por el otro los fortalecen. Hay factores endógenos, es decir, intrafamiliares, tanto como exógenos, provenientes de estos últimos de un ambiente externo, social, que perturba al núcleo familiar, ya afectado de suyo por un espectro de disfuncionalidad. Los personajes principales de la burbuja invisible son redondos, como tienen que serlo, es decir, no se quedan planos, crecen, cambian con las circunstancias, evolucionan o involucionan según sea su lugar de destino en la historia. Nótese que hablo de personajes principales, porque a mi juicio no hay solo uno, son varios, y unos pivotean las adversidades o los logros de los otros, así como los otros pivotean los logros o las adversidades de los unos, en una suerte de círculo virtuoso que genera su propio balance. Que sea virtuoso no quiere decir que estemos frente a trillados finales felices, en absoluto. Hay caídas en el acantilado que no tienen retorno. Es virtuoso por la manera orgánica, verosímil en que se suceden las historias personales dentro de la historia colectiva, muy antes azarosas que apacibles. Porque hay conflictos varios anudados al conflicto principal, aspecto indispensable para saber que estamos frente a una verdadera novela. Si bien Jorge José, un niño en extremo maduro para su edad biológica, abre en primera persona la narración, lo que parece decirnos que estamos en presencia de un narrador protagonista que podría acaparar el centro de la historia, pronto aparece un narrador omnisciente limitado. Esto es, que no se inmiscuye demasiado en los pensamientos ni de este personaje, niño viejo llevado a madurar de manera prematura, dada la dinámica familiar que le tocó en suerte, ni de los otros. Su abuelo Fabio José, Don Fabio, su padre Juan José, su madre Zenia o Mariquita, una abuela entrañable por adopción, por mencionar solo esos. Y aquí va lo importante, un narrador omnisciente que entra a neutralizar con sus intervenciones cualquier predominio protagónico. Si bien José retoma sus fueros narrativos cada cierto tiempo durante la trama, lo hace para dejarse ver con la misma y a ratos menor intensidad que aquella con que nos deja ver a los miembros de su familia en conflicto. Esta es una propuesta narrativa que habla de la pericia desarrollada con los años por su autora. Las alusiones al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, así como la mención o bien la parcial puesta teatral de algunos de sus pasajes, constituyen una atractiva invitación a las nuevas generaciones de lectores a leer, sin los temibles y aburridos rigores académicos, una de las obras cumbres de la literatura universal. En ese sentido, el paralelo que se establece entre la búsqueda interior de un personaje de la burbuja invisible, a ustedes les tocará descubrir quién es, y la incursión de Don Quijote en la cueva de Montesinos, es uno de los mejores pasajes de la novela, a los que yo podría sumar la competencia de oratoria en el salón de clases de Jorge José, donde éste, ya en turno, pone gradualmente de manifiesto su acentuada madurez, su dominio léxico, así como el conocimiento y comprensión de los conceptos de economía más complejos aprendidos con su abuelo Fabio, un economista egresado de Princeton, que se tiraba al suelo a jugar con él y a enseñarle aquellos términos desde que el niño tenía uso de razón. A cambio, Jorge José le enseñaba a jugar videojuegos, para ilustrar mejor el vínculo afectivo entre abuelo y nieto, cabría recordar aquí este cuarteto de campo amor, solo que con las figuras de nieta y abuela. Mientras la abuela una muñeca aliña y haciéndose la niña se consuela, haciéndose la vieja usa la niña el báculo y la cofia de la abuela. Algo de la antítesis emotiva de la estrofa del poeta español haya su paralelo en la narrativa de ese jugar aprendiendo y ese aprender jugando entre abuelo, niño, encarnados en don Fabio y Pepito, apodo que Jorge José detesta y que casi no se vuelve a usar en la narración, salvo la mención inicial. El otro pasaje es el rapto de ángel, un niño de ojos prodigiosos, paciente de una enfermedad en remisión y propenso a los ataques de asma, perpetrado por un temible miembro de una secta religiosa de la que apenas han escapado él, sus padres y sus hermanos. Ese es otro de los pasajes mejor contados dentro de la narrativa entera de Rosmarie Tapia, de mayor adrenalina. Y por último, una batalla campal de unas abuelas en paraguadas contra la policía nacional en el marco de una manifestación anti gobierno. Eso hay que leerlo. No les diré una sola palabra más de la obra en lo que a mí respecta. Ustedes han venido a que yo les invite, no a que se las cuenten. Descubran ustedes a fondo por qué se habla de una burbuja invisible. ¿Cuál es esa burbuja o metáfora de qué es? Solo agregaré como un reclamo cariñoso a Rosmarie que me quedé con ganas de seguir leyendo. Me arrellanaba yo dispuesto a hacerlo cuando a deslizar el dedo índice derecho sobre mi tableta de lectura me hallé en la última página con un final que no se me antojó definitivo. ¿En serio ya se acabó? Me dije. Tal vez, Rose, como le digo cariñosamente y como lo ha hecho ella ya en otras o con otras de sus obras, nos depare una secuela. Seré el primero en arrebatársela de las manos. Gracias. Bueno, llegaron los, llegó el momento de los comentarios. Hay varios comentarios aquí. Aquí está. Voy a mostrarlo porque con el usuario ya a veces no es fácil. Aquí vamos a mostrar este. Angélica. Buenas tardes. Aquí viene otro. Quilla Castillo. Aquí les digo yo que les contesto las buenas tardes. Aquí están muchos estudiantes. La profesora Getmany Caetán de Batista. Ellos se identifican. A ellos les encantan estas actividades. Les encanta la lectura. Aquí está Jonathan. Miren, aquí usted está Roberto Bernaza. Aquí. Estamos mostrando todo. A veces ponen el usuario. No es fácil. ¿Por qué? César. Angélica. Alumnos de la profesora Getmany. Aquí les informaba yo. Isolda de León Becerra. Felicitando. Muchas gracias Isolda. No quiero que se me pase nadie. Ya les había dicho que al final los mencionaba. Entonces son muchos y puede que se me quede alguno. Gustavo Bellojín. Gustavito. Guilla. Aquí miren. Todos estos son niños. De sexto grado. La mayoría. De la maestra Getmany. La maestra Getmany promueve mucho la literatura. El profesor Carrizo desde el cielo debe estar feliz. De que tanto niño esté interesado en la lectura. No quiero que se me vaya nadie. Que se me quede nadie sin mis Maricruz. Lisbeth. Aquí. La coordinadora de. Del programa sociocultural. Pero no mense de agua dulce. Aura Méndez de Canoa. Dice. Formidable. Las votaciones del poeta Salvador Medina Barahona. Roberto. Saluda. Miren. Todos estos son niños. Jonathan. También. Es estudiante. La profesora Marlene. La profesora Getmany. Maricruz. Miren. Miren. Todos estos son jóvenes y niños. Este. Jonathan. Es alumno de la profesora Getmany. Aquí. Miren. César. Aquí ya la mencionamos. Miren. Aquí. Esto no se termina. Maricruz. Roberto. Lo que está repetido. No lo voy a mencionar. Cristian Prado. Bueno. Innumerables saludos. Hoy no voy a responder preguntas. Porque hoy es un homenaje al profesor que me inspiró a mi escribir. Hoy. Hoy es un día para mí triste. Porque siento su ausencia. Pero las personas que se van. Se quedan en nuestros corazones. Se van físicamente. Porque cada vez que los recuerdo. Está conmigo. Cada vez que recuerdo una de sus enseñanzas. Permanece a mis lados. Entonces el profesor. Carrizo. Será. Ese norte. Esa estrella del norte que guiará mis pasos. Aquí también hay otro niño que saluda. César ya lo mencioné. Así que yo les agradezco a todos estos niños todo el interés por aceptar la invitación, por venir para la Semana del Idioma. Todos los días vamos a tener dos programas. Uno en la mañana y otro en la tarde. A las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde. Con diferentes novelas. Roberto, por el buen camino, Niña, Bella, Los Ángeles del Olvido, Travesías Mágicas y Un Grito desde el Silencio. Ustedes dirán, ¿por qué esas novelas son las más leídas? Y vamos a tener jornada de mañana y tarde. Y ahí sí vamos a contestar preguntas. Ahora solamente fueron saludos. Saludos y saludos. Entonces, yo quiero una vez más mandarle un saludo a los familiares del profesor Roberto Carrizo que están viendo este programa. Todos ellos saben cuánto. No solo yo lo quería, la familia. El profesor Roberto Carrizo era parte de la familia. Fue nuestro acudiente en el colegio porque me llamaba clase mañana y tarde y en la tardecita a los alumnos de lengua aprendizaje. No tenía tiempo para buscar nuestros boletines y nosotros todos eran los buenos alumnos. Así que no tenía que ir a recibir quejas. Y el profesor Carrizo retiraba los boletines y se los entregaba a él. Era parte de la familia. Y en el recuerdo de todos nosotros estará el profesor Carrizo como ese hermano mayor que siempre nos aconsejaba de manera acertada. Pasa su alma y me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.